Muy bien, vamos a hablar de la crisis en la industria, Leo, que se ha notado la caída notablemente, valga la redundancia, entre un 30 y un 50% depende del rubro. Sin lugar a dudas y quizás uno de los más castigados es el rubro metalúrgico en el sector PyME, que ha destruido muchos puestos de trabajo en los últimos tiempos, lamentablemente, en función de las condiciones. Ya ha pasado la capacidad operativa de las empresas industriales de un 60% a un 66%, es decir, hay cada vez menos posibilidades de llevar adelante todo el desarrollo y el potencial que tiene instalado, por ejemplo, una empresa metalúrgica. La industria metalúrgica vive sus peores días. La recesión se siente e impacta en la actividad. La línea blanca, uno de los sectores más golpeados. Lamentablemente es una situación complicada, hay un mercado muy retraído y hay una situación financiera que no ayuda para poder recurrir a capital de trabajo o a otras necesidades. Y lo peor de todo es que no tenemos la competitividad de la industria argentina, que es lo que tenemos que desarrollar y optimizar, bajar los costos industriales para poder exportar. Tenemos que exportar nuestro producto hacia otras partes del mundo. Los rubros son muchos y variados. La caída en la actividad es profunda y en algunos casos llega hasta el 50%. Hay distintos rubros. Ojo que dentro de nuestra asociación hay rubros de autopartista, de agrícolas, línea blanca la mía, fundiciones. Está en un promedio entre un mínimo de 30 a un máximo de 50% de retracción de mercado. Es importante y es lamentable, porque sinceramente hay una empresa que está en el preventivo de crisis y tomando medidas de despido. Pero creo que a partir de ahora se puede decir que ya hemos tocado fondo. Y yo me voy a comprometer a trabajar en conjunto con todo el equipo de la asociación industrial, abrir las puertas y a trabajar con los gobiernos para que favorezcan todas las necesidades que requiere la industria. La Unión Obrera Metalúrgica logró reabrir la paritaria. El próximo lunes, trabajadores y empresarios se verán las caras. Si bien aceptan que el salario quedó atrasado, la situación es crítica para un nuevo aumento y menos desmedido. La análisis es complicada, porque con el contexto económico no hay mucho para negociar. Pero creo que es atendible, creo que el poder adquisitivo se ha caído y tenemos que sentarnos a ver. Y por otro lado, invito también al gremio para que participe y estemos unidos, porque acá tenemos que salir juntos. En la Argentina tenemos que salir juntos empresarios, empleados y los sindicatos que entiendan y colaboren también con la industria. Lo veo muy elevado y complicado, porque hay empresas que no pueden pagar ni los sueldos. Pero entiendo que hay una necesidad que hay que atenderla, que es importante. No tenemos que dejarnos de, digamos, aislarnos de que esto es el problema de uno solo. El problema es, desde todo, vamos a acompañarnos. Pero empezar a hablar de cifras elevadas asusta y por otro lado hay empresas que no las pueden pagar.